Hola que tal amigos como estan? Soy su amigo Antonio, bienvenidos nuevamente a mi canal Numismática Corazón de Plata y pues estoy haciendo este video solamente para mostrarles esta hermosa moneda, se trata de una moneda de 25 centavos de Estados Unidos del año de 1965, una Washington Quarter acuñada en la casa de moneda de Philadelphia, la cual se vendió por la cantidad de $5,462 y ustedes todavía podrían encontrar una de estas en circulación, así que muy importante para que ustedes sepan como identificarla, sigan viendo este video ya que yo les voy a explicar aquí como ustedes pueden identificar una de estas monedas, ok amigos? Pero antes de seguir platicando acerca de esta moneda y el por qué se vendió en esa cantidad de dinero, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que le den like al video si es que les está gustando el contenido del video, ok amigos pues les decía, esta moneda de 25 centavos Washington Quarter del año de 1965 se vendió por la cantidad de $5,462 en septiembre del año 2010 a través de la casa de subastas Heritage Actions, esta casa de subastas es donde normalmente las personas que tienen este tipo de monedas de colección las ponen a la venta, ya que muchas personas me preguntan que donde ellos pueden vender sus monedas, Heritage Actions es una buena opción, ok? También hay otros lugares como Stacks Bowers, también pueden venderla en Ebay, hay varios lugares pero este es uno de los lugares donde más personas venden sus monedas, esta moneda fue graduada por PCGS con un grado Extra Fine 45 Struck on 90% Silver Planches, así es que esta es un error de la casa de moneda de Estados Unidos ya que se acuñó esta moneda en un material del cual no debería de haber sido, acuñada en una plancheta de cobre y níquel como varias personas sabemos estas monedas de plata se dejaron de acuñar hasta el año de 1965 y en los primeros meses del año de 1966 también en ambas composiciones 90% plata y también una composición CLAT de cobre y níquel pero las monedas que estaban supuestamente a circular en CLAT tenían que tener la fecha de 1965 y las de plata les tenían que poner la fecha de 1964 aunque ya estuvieran en el 65 o en el 66 mas sin embargo hubo un error ahí y le pusieron la fecha de 1965 a algunas monedas hechas en plata lo cual no debería de haber sido y es por eso que estas monedas se venden por esa cantidad de dinero ya que es un error de casa de moneda de Estados Unidos así es que es muy fácil de distinguir amigos las monedas de plata del año 1965 tienen un peso de 6.25 gramos y las de 1965 acuñadas en en cobre y níquel tienen un peso de 5.67 gramos otra manera también de distinguirlas es mirando el canto de la moneda si es de solamente un color un color gris o color plateado es una posibilidad de que sea 90% plata y también ya después de que vean su moneda que es de un solo color peguenla a un imán traten de que se pegue si no se pega es que pues es plata y podrían tener muy buen dinero en sus manos ok amigos bueno pues eso espero eso es todo por esta vez espero y les haya gustado el video si les gustó les encargo que me regalen un like y se despide su amigo Antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo video hasta la próxima amigos cuídense mucho